Tengo una carreta muy vaciladora No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Y en ese algún día vamos a llegar Arre bueyes flojos, ahora no hay que ser Porque llen de rancho tiene que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Y a mis bueyes flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho al regresar Y luego riqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Piensa que algún día vamos a llegar Arre bueyes flojos, ahora no hay que ser Porque llen de rancho tiene que comer Arranca A veces tardamos mucho al regresar Y luego riqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Piensa que algún día vamos a llegar Arre bueyes flojos, ahora no hay que ser Porque llen de rancho tiene que comer ¡Otra carreta! Te llevaré mi carretón viejita Te llevaré mi carretón mi cielo Y si no fuera porque estás chochita Yo te llevaré andando por el suelo Es una lata con esta enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 que resipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Todos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los bueyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la carrocha Y vuelta a rueda comienza a gritar No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 de resipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Báilalo, báilalo, báilalo No te desesperes, peres De mi niñita preciapitas, pintas Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Te conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor que causó dolor A mi pobre corazón De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena no aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Y sin corazón La cumbia de las comadres Con mucho gusto voy a cantar El bonito cotorreo, el chismorreo y la novedad Que mi compadre Valero en un ropero se refugió Porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción Porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción Ay, ay, ay Llegó la cumbia de las comadres Por eso anda la cosa que arde Ay, 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 ay Nomás se juntan en la cocina Y hasta se olvidan de la comida Puras mentiras que se van a la cantina A tomarse su tequila Puro cuento y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión Puras mentiras que se van a la cantina A tomarse su tequila Puro cuento y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión No me da coscolinos Yo también lo más seguro es que se van a la cantina Puro cuento y vacilón Lo más seguro es que se van de sans